¿Qué pasa chavales? Un nuevo vídeo, yo soy Talent Crazy, no sé qué está pasando, he entrado mientras escuchaba ligeramente música y no me he coscado de que ha empezado. Y sí, y sí, llevo tiempo sin hablaros de noticias del Call of Duty, pero porque llevo tiempo fuera de casa, de vacaciones, pero principalmente porque llevo tiempo disfrutando de cómo se juega a Warzone, Urzikistan. Vaya nombre de mierda ahora. Pero bueno, que eso, que me lo paso bien jugando, peña, y ya está, ya está. Ha habido muchos meses en los que me he centrado en las noticias del Call of Duty porque no me lo pasaba bien jugando, pero es que ahora sí. Con lo cual, ¿qué significa eso? Pues esto, pues significa esto, que no lo vamos a pasar como niños chicos aquí pegando tiritos porque somos muy buenos y ya está, nene. Vamos a liarla, venga. Yo sé que aquí hay gente, yo los vi, los percibí. Dije, mmm, I know that you are there, my friend. Get ready to die. Ay, pero no, no. No sé qué ha pasado ahora. Sé qué ha pasado, pero aquí la peña no ha muerto. Es que la peña no me ha hecho ni el amago tú de morirse. Hola, ¿qué pasa si te subo por aquí? Hola. ¡Wow! No hay nadie. Todo esto sin lootear, ¿en serio? Oh, fuck. ¡Qué susto! Vuelvas a hacer eso, eh. Que me pongo nervioso. Hola. Hola. ¡Wow! ¡No hay nadie! ¡Raro! ¿Por qué no veo a mi compañero a través de las paredes? Ah, sí. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Fuck! ¡¿Qué?! ¡Qué campirus! En fin, individual. Vamos a olvidarnos de las mierdas estas de resurgimiento con gente campeando para conseguir una mega racha. Y vamos a utilizar las orejas. Vamos a jugar en solos y nos vamos a batir en duelo en el gulag. Sin presiones. Con calma. Vale, pero no equivocarme, eh. Un bounty fuera de zona, luego vamos rotando haciendo así el spin. El spin and die. La técnica suprema para conseguir eliminaciones y ser feliz. Y bueno, que en verdad puedo lootear aquí y después irme volando a por el bounty. ¿No? ¿O qué? O no voy a llegar. Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo está el tema? Eh, ¿hola? Te he dicho que lo cojas. Gracias. He pulsado la F de interactuar y de cogerla. Hola. ¿Hay algún tipo de looteo por aquí? No, ¿no? Pues nada, venga, nos vamos. No vamos a perder el tiempo. A todo esto. Tengo un micrófono nuevo, el Blue Yeti X, pero no está configurado. Es el hermano más mayor que tiene el Blue Snowball, este que llevo ahora mismo. Con lo cual, se escuchará igual, pero mejor. ¿Cuándo? Cuando lo enchufe. Y cuando lo configure. Que no es moco de pavo eso, eh. No es easy, eh, bro. Hola. Me... Aparte de dinero, ¿me das cosas aquí? Armitas ahí, dos buenas. Estás ahí para medias largas distancias. Vale. Eh... ¿Y esto en qué momento...? ¿En qué momento lo perdí? Hola. Eh... Uh, está el punto amarillo aquí, tío. Uh. El tren... El tren ha sido looteado. ¡Qué miedo! A ver, según esto... Según esto lo tengo delante. Pero la movida es que viene la zona, bro. Va por derecha, entiendo yo que estará volando... ¡Qué liada, niño! Hola. ¿Va a volar o qué? Sí. Debería. Debería volar, vamos. Debería volar o debería morirse en zona. Una de dos. Es aquella mierda, chaval. Se va a morir, ¿eh? Se va a morir por zona. Me voy a morir yo también. ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Eso no me lo esperaba yo! ¡Run, forest! ¡Run! ¡No, no, 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 no! ¡Coño, cagada! ¡Cagada! ¡Se va a romper esto! ¡Aguanta, perro! Vale, 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 vale. Estamos, estamos, estamos ready. Seguimos on. ¡Hostia! Se me ha ido, bro. Se me ha ido a tomar viento, tío. Se me va a venir a la zona de... Me cago en la hostia. Está ahí en el tejado, bro. Hola. Ah, el chaval tiene un poquito de... Espérate, que me ponga esto. ¡Fuck! ¡Solo 30 balas! ¿Se ha ido volando o qué? Sí, tío. Se ha pirado... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! Está allí, tío. ¡Oh, tiene francotirador! ¡Qué alegría, qué alboroto! ¡Qué alegría, qué alboroto! Chavalote, me tiene fichado. Lo cual a mí no me gusta. Me desagrada, de hecho. Vale, se ha pirado volando, ¿eh? ¡Se ha pirado volando! Hola. Hemos perdido a ese cabrón. Y el contrato de recompensa. Gas en camino. Zona segura trasladada. A ver, tanto como perder, tampoco. El chaval... Está aquí a mi lado, tío. Eso sí que lo sé, bro. Hola. Voy a coger aquí la primera. Me puedo cagar en todo, ¿eh, bro? Me puedo cagar en todo lo que lleva esta peña aquí. No escucho pasos. Lo cual me irrita. Me pone nervioso. Me perturba. Y hay mucha gente. Voy a pillarme el coche eléctrico, tú. Hola. No me fío de nadie, bro. I don't trust on anything. On anyone, my friend. Epa, lo tengo aquí, ¿eh? Sí. Te quieres morir, ¿no? Por lo que me estás diciendo tú, ¿no? ¿O qué? Eres un mierdas. Me has dado a mí con un franco. No vuelvas a hacer eso. Estoy pegriloso. Vale. El chaval sigue en el tejado, tú. Y tiene que venir, ¿eh? Le he vuelto a dar, ¿eh? Le he vuelto a dar. Nos ponemos aquí chapitas otra vez. ¿Cómo que ataque a héroe de precisión, pedazo de mierda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo eres tan ofensivo, tío? Ah, que no puedo subir ahí. Vale, gracias. Te vi, tío. Te vi y me consta que eres un mierdas, tío. Oh, fuck. Lo tengo aquí detrás, ¿eh? Hola. ¿Me va a venir por derecha o qué, bro? Oh. ¿Cómo vas a salir, mierdas? Se ha murido. Y el uno contra uno lo gana el inigualable. Eres un pedazo de mierda seca. Oh, fuck. Se me ha quedado el muñeco enganchado. Joder, le quería tirar el ataque aéreo a este. A este, mierdas. Que son lo que es. Lo uno contra... Eres un... Eres un payasete, ¿eh, bro? ¡Sos un poco payaso! ¡Sos un poco pesado! ¡Uf, uf, uf, uf! Chilea, chilea, chilea. Una barca, ¿no? Aunque sea, ¿no? ¿O qué? ¡Una barca, loco! Todo una barca, tío. Venga, crack. ¡Oh! ¡Me va a pegar! Esto es más lento de lo que parecía, bro. Hola. ¡Hello! Me va a dar, me va a dar. ¡Oh! ¿Perdona? ¡Excuse me! ¡Ha desaparecido in my face! Ay, a ver, la mentira del juego. Ya es que esto no se lo cree nadie. ¡Ah! ¡Ay! ¡Uy! ¡Se lo cree nadie! ¡Falso eres, niño! Lo acabo de ver ahí arriba, tío. Es... Es un pedazo... Eres un pedazo de mierda, bro. Toma. Ya te puedes pirar de ahí, porque si no te vas a morir, crack. ¡Te vas a morir, amigo! ¡Te vas a morir, amigo! ¡Yo estoy jodido! ¡Pero you are very fucking too, my friend! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ah, que no tengo chapas. Vale. Muy gracioso. Por la parte que me toca. Very, very funny. ¿Por qué no hay puertas aquí, tío? Que me permitan, no sé, huir, ¿sabes? Vale. Yo... A ver, eso está guapo, pero yo lo que necesito son chapitas, bro. Chapitas como estas. Para coger ahora... Tío, para coger ahora un carrito. Pero no hay carro. Solo hay ganas de morir. Holy. Oh my goodness. Hola. Ah, que eso es una torreta extraña que está ahí puesta, vale. O pillo el dron, o... O muero. Nah. No lo pillo ni de coña. Me pillo la zona antes. Y no quiero. Escucho disparos por ahí, ¿eh? Así que... Take care, my friend. Take care, take care. Una chapa, loco. Una chapita de esas de mierda, hombre. Aunque sea... Aunque sea de las que no quiere nadie. ¡Uy, qué rico esto! Sube, sube, sube. Bueno, vámonos, niño. Dame una zip line de estas. Esas que me llevan... Fin del mundo, tío. No hay de esas. Qué putada, bro. Voy a tener que volar aquí, ¿eh? Y hay un huevo de gente aquí delante, ¿eh, bro? Mira a ese pibe. Ahora él tiene cobertura y yo no, ¿sabes? ¡Mierda, me va a atropellar! ¡Oh! Chavalotes. Van a ir haciendo cosas. Hola. ¿Qué les pasa? Qué rabia me da, tío. ¡Qué rabia me da! Yo no voy a tener que ir para allá, ¿sabes? Voy a tener que seguir el rastro, tú, de la destrucción, ¿sabes? O me sitúo bien o me como una pedazo de mierda, bro. Hay un árbol aquí a mi lado. Vehículo destruido, tú. Hay otro, ¿eh? ¡Oh, fuck! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No me hagas eso! En mi defensa tengo que decir, tío, que hace un huevo que no juego a esto, ¿eh, bro? Así que... Venga, va. Lechuguino go. Salga lo que salga, ¿eh? Primera partida en varias semanas, tú. ¡Oh, no me hagas eso! ¡Oh, no me hagas eso! ¡Dios! ¡No! ¡Qué mal, tío! ¡No me conozco el Gulag! ¡No me conozco nada! Esto es una mierda, esto es una mierda. Mañana más y mejor, mañana más y mejor. Hay que practicar, hay que seguir dándole caña a esto.